Casi dos millones de personas ocupando el campo de la misericordia. El Papa Francisco habló de la juventud que se pasa el día en el sofá y les animó a construir un futuro mejor. Además, se oyeron los testimonios de tres jóvenes víctimas de la guerra, la droga y el vacío. Tras una visita de cinco días, el Papa apura sus últimas horas en Polonia. Estaba previsto que la misa de este domingo se convirtiera en el acto que concentrase mayor número de peregrinos y así ha sido. Francisco ha pedido a dos millones de personas, casi todos jóvenes, que crean en ellos mismos. Siguiendo esta jornada mundial de la juventud está Antonio Pelayo. En torno a dos millones de jóvenes, según los organizadores, han participado en la misa de clausura de esta jornada mundial de la juventud. La inmensa mayoría de ellos ha pasado toda la noche al aire libre y han recibido al Papa con aplausos atoradores y un gran entusiasmo. Dios es fiel en el amor, les ha dicho en la homilía y hasta obstinado. Él está siempre de nuestra parte como el más acérrimo de los hinchas. Al final de la Eucaristía, el Papa ha anunciado que en la próxima jornada de la juventud tendrá lugar en Ciudad de Panamá en el año 2019. Es la tercera vez que el Papa cita a los jóvenes del mundo en una ciudad latinoamericana. El Santo Padre ha llegado en torno a las nueve de la mañana. Más de un millón y medio de personas han pasado la noche esperándole a la intemperie. Tampoco hoy, ni durante los cinco días que ha durado la JMJ de Clacovia, ha habido incidentes. La esplanada estaba repleta. Parecía no acabarse nunca, como la propia misericordia que proclaban los evangelios y el Papa Francisco, para quien estos días han sido una oxigenación espiritual. Durante la misa de clausura, el Papa ha pedido a los jóvenes, presentes y no presentes, que no encierren su vida en un cajón. Al término del Ángelus, el Papa ha anunciado el país elegido para la JMJ de 2019, una nación puente entre América del Norte y Sudamérica, entre el Pacífico y el Atlántico. A Panamá. Norte y Sur, Oeste y Este reunidos. Tormenta e indignación por las palabras de Donald Trump a la fe.